Su eliminación del canal de YouTube, viejo. ¿Sabe que cuando yo miré esa noticia no le creí? Mucha gente no creyó. Dije, no, a la verga, él lo tiene tapado y va a hacer otro para que suba contenido allá y acá. Sí, porque la gente sabe que yo creo que, no digo que todos, pero digo que un 80% me atrevo a decir de los creadores de contenido, pues es puro pinche morbo, puro circo, pura, ¿cuál es la palabra? Pura polémica. Polémica. Pura polémica, ¿no? Entonces, no digo que todos, algunos. Entonces, por eso la gente ya no cree, pues. Sí. Tantas pinches bromas que pasan ya la gente, pero no. Yo que más quisiera que fuera mentira, pero pues ni pedo. ¿Cuál fue la razón por la que le borraron el video? El canal. Yo ya tenía dos strikes. Yo ya tenía dos strikes en mi canal. Sí, sí, pero. Por unos videos que yo había hecho de bromas pesadas, una broma que le hice al Ricky, donde lo levanté con armas y eso. Porque lo metió en un cajuelado. No, porque llega a la casa. Él, cuando se fue a vivir conmigo, le di la bienvenida. La bienvenida a mi nuevo roomie. Y cuando iba entrando, llegaron los plegues enriflados y todo el pedo. Entonces, ese video ya estaba arriba. Y luego hice otra broma al Ramsés de la Viagra. Le di una Viagra en una... Ah, en un agua, en un refresco. En un refresco. Y esos videos estaban arriba. Tenían el mes ya estando arriba. ¿Monetizaban o no esos? Sí, estaban en verde. Y peor es que YouTube tiene un año para acá que cada seis meses, cada cuatro meses está cambiando las normas. Cada vez se pone más estricto por el tema de los patrocinadores. Los patrocinadores cada vez quieren que sea algo más serio. Porque es como aquí. Los patrocinadores, ustedes, que dijeron, yo quiero patrocinar tu podcast, pero no quiero que diga groserías. Entonces, YouTube se hace a las normas que digan los patrocinadores. Porque son los que pagan toda la feria. Entonces, me metieron dos extraes en estos dos videos directos. Al tiempo de haberlo subido. Sí, sí, porque YouTube empezó a hacer una limpia de todos los canales. Después de meses, ¡pum, pum! Fueron extraes. Yo también te digo que eran tres meses de los extraes y te borraban. Obviamente, el tercero te cerraron el canal. Esos extraes fueron en julio del año pasado. Entonces, ¿cuántos meses habían pasado? Julio, agosto, septiembre, octubre. Ya estaba limpio. Sin embargo, yo nunca me quise arriesgar. Después de los tres meses, seguía subiendo contenido sano, sano, tranquilo, videoblog, y el burro, y el bocho, y tranquilo. Y todos en verde directamente para monetizar. Y grabé unos videos, este... De bromas pesadas. No tan pesadas. Me metí a una casa de los jetones. Porque ellos fueron y me desnudaron la casa. Me bicharon. Sí, estaba pasada de ver ese video. Yo fui con ellos y me metí son 24 horas con ellos. Y me salgo y medio lo bichamos ahí. Y, bueno, si lo bichamos, pues, pero no se ve, pues, ¿no? Sí, sí, está censurado ahí. Está censurado. Y le agarro el carro y se lo robo. Y me dijo, tú, muy chingones. Esperaron un buen chingazo. Nosotros lo miramos, va, viejo. Estábamos aquí y estábamos viendo el video. Fueron dos videos y de una, pum, por esos videos. Y digo, bueno, pues, la neta, yo no me la creía. Dije, no, no, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Pero estábamos pensando qué puede hacer en el día. Exactamente. Y ahí siempre hay lo que hacer, viejo. Siempre. O lavar el carro, limpiar la casa, lavar la coche que tengo, la Matilda. Entonces, bien a gusto, subí historias a Instagram, bien contento. Y cuando después subí la historia, estoy en Instagram, me llega un mensaje de un seguidor. Me dice, eh, tu canal no aparece. Y dije, es mentira este vato. No es para que yo vaya. Una broma, para que vaya y cheque mi canal de YouTube. Para hacerme perder tiempo. Pues voy y checo y no apareció y no apareció. Y ya me checo el correo. Se cerró. En ese momento yo mandé una apelación y estaba con esperanza que la apelación me la contestara. Y ese día nos fuimos a grabar para el Tata. Me dijeron los plebes que se cancela la ida porque va a andar bien aguitado. No, vamos a la vida, hay que darle. O sea, siempre con la frente. ¿Ahí anduvo con el gordo Arce, va? No, ese fue unos días antes. Fue unos días antes. Y con el gordo fue... Después de que se lo borraron. Sí, unos cuatro días después de que me lo borraron. Me fui a grabar con los plebes para allá para el Tata. Y con la María viene enterrada y luego me echaban carrilla. Fuimos a grabar videos. Y era de que los plebes me decían... ¿Qué grabas tú? El niño, chau. Desde un desmagoso. ¿Para qué grabas el video tú, güey? ¿Ni canal tienes? Y no, hombre. ¿Cómo me traían a Pan y Riata? Pan y... ¿Qué decían, hombre? Y no, yo decía, no hay pedo, le vamos a seguir para adelante. Y hasta la fecha ahorita digo yo, no hay pedo, pero sí, no puedo decir que no me pesa. Tres años, viejo. Pesa, compa, pesa. ¿Por qué? Porque va a empezar desde abajo otra vez el canal, pues. ¿Qué? Y cumplir con los tantos seguidores y con tantas horas. Ya. ¿Ah, ya? Ya con tu video, ya está. Verga. Ya, pa, si no te has pegado al triqui-triqui, mi papá. O sea, ya lo tengo, ahora ya se cambió, o sea, la ventaja, yo tampoco sabía eso. Lo que me daba flojera a mí era de que, uy, de aquí que me llegue el código y esto. Y yo tengo una persona que me asesora, que él se encarga, trabaja conmigo, y dijo, no, güey, o sea, tú ya tienes tu cuenta Axel. Una cosa es tu canal y una cuenta es la cuenta Axel. Tú, tu canal, nomás en cuanto llegue a las vistas y a los seguidores, la cuenta Axel de tu canal viejo la vamos a meter a este y ahora se metió y ya está listo. Nomás hay que esperar dos, tres días para que la actualicen, para que se pongan los anuncios, pero ya, ya este, este, tenemos los seguidores y los minutos, pues. Sí, sí. Ok, esa cuenta Axel. Yo no voy a ocupar el código, la carta que te llega tres meses, ¿no? Yo ya tengo, eso es para la cuenta Axel, yo tengo la cuenta Axel mía. Ok. Y ya, nomás la cambia de canal. Simón, haz de cuenta que usted hace el canal nuevo, ¿no? Simón, no hay necesidad de cumplir con tantas horas y con tantos seguidores. Sí. En cuanto usted pone el código, ya. No, 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 no. Ah, ok, también tiene que tenerlo, pues. O sea, lo del canal sí es los seguidores y los minutos, eso sí es. Sí, mon. Pero para que te paguen, ocupas una cuenta Axel. Sí. La cuenta Axel, yo ya la tenía hecha, que era la del canal anterior. Yo no, yo no, yo no ocupé hacer una cuenta nueva Axel de la cuenta que ya es que mandas un correo y te llega una carta con cuatro códigos, seis códigos, y yo no lo ocupaba porque yo ya tenía la cuenta. Una cosa es el canal de YouTube y otra es la cuenta Axel, donde YouTube te paga, pues. Ey. Ok, entonces tengo una pregunta muy importante, viejo, para usted. Si no la quiere contestar, no pasa nada, pero si la contesta, estaría chingón. ¿Cuánto ha sido el cheque más grande que ha recibido? ¿De cuánto ha sido? ¿En un mes? ¿De YouTube? Sí, de todas las redes que dices tú, verga, agarré tanto acá y tanto acá y juntos son tantos. ¿Cuánto, cuánto? Así, patantearle, a ver si le invertimos. El cheque más grande que yo he recibido, y fue obviamente, ojalá ganara eso todos los meses, la neta, en mes de diciembre, mes de diciembre, que es cuando los creadores de contenido sabemos que es noviembre, diciembre, y para todo, para todo, ¿te das cuenta que es bueno para todos? Sí, chambas, todo. Para los eventos de payaso, para los meseros, para los negocios. El dinero está así, compadre. Está todo lo que da, los aguinaldos, las fiestas, entonces, sí fue, pues a lo mejor para mucha gente no es mucho, para mí fue una feria que le invertí en el trabajo de payaso, que es lo que le estaba diciendo. Ajá. Tuvo chilo. ¿Cuánto? Fueron 120 en un mes. Muy buen billete, viejo. Sí, 120 mil en un mes, y de eso yo di aparte una comisión, porque esa persona que trabaja conmigo, yo le pago un porcentaje. ¿Porcentaje? Sí, de Facebook, entonces, pues estuvo bueno. Estuvo muy bueno, compadre, 120 mil pesos. Entre, o sea, entre YouTube y Facebook, y luego también ahí me cayó una monetización de Instagram, porque yo monetizaba los en vivos, pues tengo insignias en Instagram. Yo le perreo machín, viejo. Sí, sí, sí. ¿Cómo monetizan en Instagram? En Instagram lo ocupas tener arriba de 10 mil seguidores, y hacer en vivos y unas insignias. Tú haces tú en vivo y la gente te dona, como TikTok ahorita. La gente te dona, pero cuando recién empezó eso, lo de las insignias, Instagram te regalaba 500 dólares, o sea, 10 mil pesos. Te ocupaba hacer tres retos. El primer reto era, creo que, para regalarte 100 dólares, el primer reto era hacer un en vivo de media hora seguida. Y ya la gente, automáticamente, Instagram te lo regalaba los 100 dólares. ¡Ay, ya, verga! Y más aparte de lo que te ganaba la gente, ¿no? Después, el siguiente reto era hacer un en vivo de media hora con una persona en duetos, que la metieras, un invitado en Instagram. Media hora seguida, y te iba a regalar 150 dólares. Oye, ya tenías 250. Entonces, ya después, el siguiente reto era de que tenías que, no sé si todavía, tienes que, durante cuatro semanas, durante un mes, pues, tienes que transmitir una vez por semana. Por ejemplo, hoy el miércoles transmites media hora y ya, ¡pum! Sí, media hora. O media hora. Creo que es media hora. Transmites media hora y ya. A la otra semana, otra media hora, ¡pum! O sea, un día, cuatro veces en un mes, pues, pero es por semana, pues, y te dan 250, lo acumula, son 500 dólares. ¡Uh, muchacho! Más aparte de la que realmente te donan a la gente, pues. Yo me acabo una hora en vivo en Instagram, así nomás. Oye, que mucha gente, está la gente que le gustan las redes sociales y está la gente que nos gusta hacer dinero. O sea, yo no digo que tengo mucho dinero, pero lo poquito yo lo busco. Hay gente, por ejemplo, La Pia, por así decirlo, allá anda haciendo en vivos en Instagram y le digo, cuando no estaban las donaciones, lo hacía en Instagram. Y cuando estaban las donaciones, ya no lo hacía en Instagram. Y digo, cabrón, pues, o sea, si vas a perder tiempo, pues, hazlo en un lugar que te donen algo. A huevo. A huevo. Y hay mucha gente que tiene mucho más seguidores, que tienen menos dinero que otros. O sea, todos piensan igual. O hay gente que agarra más dinero que otros y le parten en su madre más rápido que otros. De hecho, uno cae bien, viejo, uno cae bien. Y le voy a decir por qué. Usted, compa, cae bien en el ambiente que hace de su trabajo.